Lunes 9 de septiembre, semana 23 del Tiempo Ordinario. ¿Cuándo me está permitido hacer el bien? ¿Cuándo será que puedo hacer el bien? Es una pregunta que puede ocasionar respuestas muy distintas, pero que nos puede dejar pensando. ¿Cuándo puedo hacer el bien? ¿O es que acaso hay horarios para hacer el bien? ¿Hay días para hacer el bien? Pues la acción de este día, en Evangelio, en acciones, el bien no tiene tiempo. Hazlo todo el tiempo. Bienvenidos a Evangelio, en acción. Jesús está enseñando en la sinagoga y hay un hombre allí con una mano paralizada. Jesús lo pone en medio e inmediatamente va a preguntarle a todos los que están allí en la sinagoga ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? Y sigue hablándoles, salvar o destruir. Y esa pregunta cala en el corazón, porque bien sabemos que en la fe judía hay muchas normas y leyes que impiden que el sábado se haga algo. Pero no hay que ir muy lejos. Para nosotros también hay leyes o hay normas, creaciones humanas que impiden que nosotros amemos y aceptemos al otro. Lo acojamos también. No solamente ellos lo tenían en ese momento, nosotros también hoy podemos tenerlo. Jesús le dice extiende la mano y lo restablece. Ellos, los que están alrededor, sobre todo los fariseos, quedan ciegos por la cólera. Les da rabia que Jesús haga el bien y que sobre todo use el sábado para hacerlo. El bien no tiene horarios. Por eso que es importante que nosotros también vayamos caminando desde esa perspectiva. ¿Qué días puedo hacer el bien? Pues tu Dios salva todos los días. Tu Dios te perdona todos los días. Tu Dios te restaura y te alivia todos los días. Tu Dios te consuela todos los días. Para Él no hay horarios. Para Él no hay descansos que impidan hacer el bien. Y si bien el sábado se creó para el descanso en la fe judía, pues no implica que Jesús no pueda obrar. Jesús entonces lo que hace es correr la ley a un lado y poner en el centro al ser humano. Eres tú el que necesita de Dios. Eres tú el que necesita ser sano y ser salvo. Por eso, qué bueno que hoy nos preguntemos también, queridos hermanos y hermanas de amigos del buen Dios, si necesitamos que Dios también nos ponga en el medio de nosotros. Quizás también tengamos parálisis, no de una mano, pero tal vez nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestros quehaceres, estén paralizados. Y necesitamos que Dios nos ponga en el centro para que precisamente quite todas esas parálisis y nos permita a nosotros también salir y quitar parálisis a otras personas. Tenemos muchas leyes que impiden, ya lo decía, que otros se acerquen. Qué bueno que nos preguntemos, ¿qué pensaría Jesús de eso? ¿Qué pensaría de los que nosotros decimos, tú no puedes acercarte, tú no debes confesarte, tú no debes recibirlo, tú no debes? ¿Qué pensaría Jesús de eso cuando Él precisamente viene a acercarse a los que lo están necesitando, a los que requieren de su presencia, a los que tienen hambre y sed de su palabra y de sus acciones? Nosotros entonces debemos implicarnos también allí, poner en el centro al ser humano y no la ley, y dejar que el Señor sea Dios en medio de las parálisis que tiene el mundo hoy. Que Él nos ayude y nos acompañe para poder cambiar la mentalidad y darle a Él paso al centro para que Él pueda obrar como quiere hacerlo. A ti, Señor, que te das cuenta de lo que nos hace falta, de lo que debes restaurar en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos pongas en el centro y que vengas tú con nosotros y que toques nuestra vida y que nos restablezcas, que nos renueves, que nos quites tantas parálisis que nos impiden abrazar a los demás y que de esa manera, Señor, nosotros podamos tener la oportunidad de ser como tú, en ese sentido de amar en salida de sí para que el otro se sienta bien, se sienta cómodo y vuelva sanado, a salvo a cada una de sus actividades. Que el Señor siga bendiciendo nuestra vida y regalándonos una actitud constante de hacer el bien para que otros también sientan ese paso amoroso por la vida de ellos. Señor, te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que sigas compartiendo nuestros videos, el canal El Buen Dios, a que sigas orando, reflexionando, alegrándote también con cada una de estas invitaciones que te hace la palabra. Que el Señor esté en tu día a día y que este espacio que te has regalado sea de mucha bendición para este momento que estás viviendo. Que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.